¿Qué significa reconocer, ampliar los derechos para las personas en razón de su orientación sexual? Es importante y una demanda justa y necesaria en este país, en Chile. Sobre todo si se trata de los hijos habidos en una pareja del mismo sexo. Especialmente en el caso de las parejas lesbianas que tienen la opción de recurrir a las técnicas de fertilización asistida y pueden juntas concurrir con la voluntad procreacional a someterse a estas técnicas. Desgraciadamente para la legislación chilena la afiliación se determina por el hecho del parto. En este evento la madre gestante y es la que al final va a parir, es la que tendría la única relación de madre. No así la comadre, que es la pareja lésbica, la cual también concurrió al proceso aportando su voluntad procreacional y compartiendo todos los elementos para formar y fundar una familia. A raíz del caso del reconocimiento del niño Atilio José de Ramón Dillán Marino en el cual la madre gestante y que parió demandó de reconocimiento de maternidad a la madre no gestante pero que sí concurrió con la voluntad procreacional, en el juicio de esta demanda se dejaron asentados los derechos que se ni pierdía Atilio respecto de su comadre porque la ley le negaba el vínculo filiativo. Y entre esos derechos se establecía hacer heredero, hacer beneficiario del sistema de salud pública o privada, hacer carga de familia en el sistema de previsión social, al derecho a la sala cuna financiada por el empleador de la madre no gestante, hacer beneficiario del seguro de vida de la madre no gestante, hacer beneficiario del sistema de bienestar social del Estado como carga de su madre no gestante, hacer cuidado por su madre no gestante en el caso de discapacidad o muerte de su madre gestante, hacer considerado alimentario de su madre no gestante, en los casos establecidos en la ley 20.680, a mantener contacto directo y frecuente y regular con su madre no gestante, en los casos establecidos en la ley 20.680, hacer reconocido como hijo de la madre no gestante en los servicios de urgencia hospitalaria con el riesgo de ser separado de ella, hacer reconocido como hijo de la madre no gestante en el sistema escolar y en consecuencia de esto a que la madre no gestante pueda, por ejemplo, autorizar la salida del país en giras de estudio, autorizar la asistencia a campamentos de scout, etc. También hay que participar en las actividades extra programáticas de su hijo y darle autorización a reconocerle la afiliación a la madre no gestante, se está privando ese niño a toda la vinculación familiar con la madre no gestante, sus tíos, sus tías, sus abuelos, sus abuelas, sus primos, etc. En el caso que fallezcan ambas madres, tanto la gestante como la no gestante en la pareja lésbica, a que los tíos de la madre no gestante puedan ser sustutores legales. Bueno, a que la madre no gestante pueda demandarlo de alimento, en el caso de vejez o incapacidad a futuro. A que la madre no gestante lo autorice, cuando tenga la edad legal y sea menor de edad, para trabajar, para ser representado ante la justicia por su madre no gestante. A ser heredero por avintestato de la familia de la madre no gestante, entiéndase los abuelos, los tíos, etc. Bueno, todos estos derechos se están perdiendo y que se buscaría reconocer por este proyecto de ley. Por lo tanto, puedo decir que este proyecto de ley, lo encuentro que si se aprueba, sería un avance significativo para los hijos y las hijas de las parejas del mismo sexo. El artículo octavo de la Convención de los Derechos del Niño establece que el derecho a la identidad se define como el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es decir, todo aquello que hace que uno sea uno mismo. Por lo tanto, un niño o niña nacido en una pareja lesbiana, por técnicas de fertilización asistida, el derecho a la identidad está dado con saber quiénes son sus madres, quiénes son sus abuelos, abuelas, quiénes son sus tíos, sus tías, sus primos, sus primas. Ese es el derecho a la identidad que se busca resguardar con este proyecto de ley. No el derecho a escarbar quién es el padre que aportó el gameto, el espermio. Ese es un argumento tramposo que plantean estos grupos de derecha en el cual supuestamente el niño tendría derecho a saber quién fue el padre de su generación. Entonces, ¿por qué establecer parámetros heterosexuales con un concepto de familia idealizada? Padre, madre, hijos, hijas. Entonces, eso que pretender permearlo a otras relaciones familiares como molde perfecto para que calce, es abiertamente discriminatorio. Abiertamente discriminatorio a las parejas del mismo sexo. El derecho a la identidad está salvaguardado con que el niño pueda establecer filiación con ambas madres, la gestante y la no gestante, o con ambos padres. Eso es lo que puedo señalar sobre el derecho a la identidad. Ahora, se suele argumentar bastante que aquí hay un egoísmo porque se hace primar el derecho a la igualdad y no a discriminación y se establece como un derecho al hijo por parte de las parejas del mismo sexo. Y no el derecho del niño a tener una familia y su interés superior. Primero que nada hay que decir, la necesidad humana de reproducción es ajena a la orientación sexual de las personas. Todo ser humano tiene la potencialidad de ser padre o madre con pareja heterosexual, con pareja del mismo sexo o solos. Por lo tanto, el derecho al hijo es una invención hecha por los grupos conservadores para negarle el reconocimiento legal a las familias LGTBI. El derecho al hijo no existe. Si yo con mi pareja tengo un sentido de trascendencia, lo lógico es que esa trascendencia se vuelque en tener descendencia. Si a nivel biológico las lesbianas no pueden ser madres porque necesitan el gameto masculino, bueno, las técnicas de fertilización asistida nos dan esa herramienta médica. Además, en el siglo XXI, la medicalización de la reproducción ha quitado la necesidad de que la procreación se haga entre un hombre y una mujer dentro de una relación de pareja estable. Eso por una parte. Lo más complejo respecto a las parejas gays, los cuales pueden tener la adopción para acceder a la paternidad o recurrir a la maternidad subrogada. Este proyecto deja fuera eso, deja fuera esa parte. Pero yo creo que tendríamos que abrir más adelante quizá ese debate, un debate justo y necesario que se va a tener que hacer en su momento. Este proyecto, encuentro bastante bueno, es un avance para los derechos de las parejas LGTBI y para sus hijos, pero también encuentro que lo que corresponde a legislar es sobre el matrimonio igualitario. El proyecto de ley de matrimonio igualitario contempla los derechos filiativos de suyo. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es una reforma integral al sistema de familia chileno, impartiendo desde el derecho al matrimonio. Porque si tú te casas y tienes igualdad de matrimonio, como las parejas heterosexuales, todo lo demás cae de suyo. Y se redefinen los conceptos. Padre, madre, se redefinen. Se puede usar progenitores, como en Argentina. Progenitores. Y lo mismo para las técnicas de fertilización asistida. Si se acepta, listo. Y con eso los hijos de nuestras parejas del mismo sexo estarían reconocidas por el solo ministerio de la ley. Ya sean matrimoniales, si se acepta el matrimonio de un pareja del mismo sexo, o hijos no matrimoniales, si nacen de una relación del mismo sexo, de pareja del mismo sexo, pero que no se han casado, sino que han hecho un acuerdo de unión civil, o son solteros en una unión libre que decidieron ser padres. Por lo tanto, si yo quisiera ser realmente revolucionaria, diría, legislemos sobre matrimonio igualitario, y con eso abramos todos los derechos filiativos al matrimonio igualitario, a las parejas del mismo sexo. Y apliquemos la misma lógica que hay ahora, y se haríamos claramente resueltos el problema de los derechos filiativos de las parejas de lesbianas y de las parejas gays. Eso es lo que puedo señalar, pero este proyecto es un gran avance. Y esperamos seguir avanzando en los demás. ¡Gracias!